En el momento desalojo en Santiago Centro está Julio Humada, Julio Humada, Santiago Centro, otro desalojo. ¿Qué encontraron? ¿Hay personas detenidas también? Bienvenido. A ver, está. Esa es la oportunidad, Rodrigo, y es el desalojo número 79 que ha desarrollado el propio municipio de Santiago. Desde el Estado, 85 propiedades que tiene anotadas, por supuesto, y diferentes trabajos que ha realizado con vecinos y con la Fiscalía para finalmente intervenir y lograr desalojar estas propiedades. Les decía yo que es la número 79 que ha desarrollado personal municipal con efectivos de carabineros, esta vez en el sector del barrio de Pública, en Almirante de la Torre, con Sacié, Casa Esquina, que estaba siendo tomada desde el año 2021, con diferentes subarriendos, subdirecciones de habitaciones para diferentes familias. De hecho, 10 familias eran las que se encontraban al interior de esta propiedad al instante en que se realiza esta orden de desalojo. Recordemos que se hace un procedimiento judicial que permite finalmente al municipio ingresar a estos inmuebles tras coordinación con los propios dueños. Ingresaron hoy en la mañana, ya no estaban las 10 familias, habían tan solo dos personas, una pareja de adultos que finalmente fueron retirados de este sector. Y comienza todo el procedimiento que ya les hemos comentado es más de una oportunidad, que es retirar elementos atribuibles a los diferentes espacios que ocupan estas familias para dormir, camas, muebles, entre otros electrodomésticos. Para luego sellar las puertas y ventanas, instalar cámaras de seguridad y por supuesto sensores que están conectados con el municipio para evitar que estos espacios vuelvan a ser tomados. La estadística lo ha señalado por parte de la propia municipalidad de los 79 inmuebles que han sido intervenidos y desalojados. Ninguno de ellos nuevamente ha sido tomado. Ya falta poco para llegar a las 85 propiedades y puede incluso esto impulsar un nuevo proyecto, un nuevo proceso de desalojo por supuesto a lo largo de la comuna de Santiago. Al lugar llegó la alcaldesa que de hecho entregó algunas declaraciones sobre estos trabajos constantes en materia de seguridad que ellos han estado realizando, sobre todo en el desalojo de estas propiedades alucibles o que son atribuibles a comisión de delitos. Vamos a revisar. Nos encontramos en una nueva recuperación de una casa que estaba tomada con comisión de delito en la comuna de Santiago. En este caso en el barrio República, una casa que tenía distintas denuncias durante años de fiestas clandestinas, ruidos, pero también incluso tenencia de armas y vulneración de derechos de niños y niñas. Seguimos avanzando a paso firme en la comuna de Santiago con 79 inmuebles recuperados, además de dos ciclos heriazos que estaban también en una situación afectando a nuestros vecinos y vecinas. Y eso ha aportado directamente a la reducción en un 56% de los homicidios en la comuna de Santiago. Claro, escuchamos las declaraciones de la alcaldesa de Santiago, Urias y Casas, refiriéndose justamente a este desalojo número 79, sin malos inconvenientes, con un apoyo personal de carabineros y por supuesto ahora el retiro de todos los elementos que ya no deberían estar al interior de esta propiedad y que por supuesto son llevados a diferentes vertederos u otros lugares dependiendo así se determinen las situaciones en estos inmuebles.